El mapa de un pueblo en la ciudad de Busan está causando controversia por revelar la antigua casa de la abuela de BTS Jung-Suk. Según el periódico Busan-Ilbo, el Centro de Bienestar Social de la Aldea de Yeonsan en el Distrito de Yeonge de Busan y el Consejo de Seguridad Comunitaria del Distrito de Yeonge publicaron un mapa de la aldea de Yeonsan en 2021. El mapa presenta las principales atracciones turísticas, escuelas, parques públicos y más pero lo que está causando controversia es un marcador de la antigua casa de la abuela de Jung-Suk. La antigua casa está marcada en el mapa con la leyenda, la casa donde solía vivir la abuela de BTS Jung-Suk. Actualmente está vacante y figura en el mapa como atracción turística. El Centro de Bienestar de la Aldea de Yeonsan explicó, cuando elaboramos el mapa de la aldea, se sugirió que deberíamos incluir elementos interesantes por lo que decidimos incluir ubicaciones relacionadas con las estrellas y ídolo. Sin embargo, se informa que la marcación del mapa se realizó sin el consentimiento de Jung, Suk, BTS o los aldeanos de Yeonsan. Los residentes lo citan como una invasión de la privacidad y una molestia, ya que los visitantes vienen a preguntar la ubicación de la antigua casa de la abuela de Jung-Suk. Un residente dijo, no sé dónde está la ubicación de la casa, pero los jóvenes vienen y preguntan dónde está. Es de mala educación que los lugareños marquen un área residencial en el mapa como la residencia de la abuela de un cantante famoso. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la controversia? ¡Gracias!